¡Órale, todo mexicano aquí! ¡Para lanzarlos! Levantaré la mano y diré, estoy muy feliz. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Esto! ¡Flimpante! ¡Impresionante! Esto es una aventura total. ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy os traemos un nuevo vídeo super y tan mega guay, porque vamos a hacer una excursión de la mano de Ocean Tours México, que es lo más. Si me escucháis afónica es porque literal me acabo de levantar ahora. Es súper pronto, son las 7 y 20 aquí en Rivera Maya, pero bueno, merece la pena porque vamos a coger el autocar para irnos. ¡Hola! Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tour bastante completo, vamos a hacer tres actividades. Por cierto, nuestro día se parece a Camilo, mexicano. Sí, yo también lo he pensado. ¡Bastante! ¿A que sí? Digo, te adoy. Mira el México. Y Paul. Me habíamos dicho a nuestra pareja que nos comprese escarpines para el cenote porque es una cueva con agua pero valían un poco, bastante caras, como 100 euros. Y mi padre dijo, da igual, si no pues, os fastidiáis los pies. Y nos van a dar escarpines, así que él ha salido a ver la jugada de rata. Ya estamos en Tulum. Mira, Frida. Aquí el sol pica, pica, eh. Estamos entre muertos. Nos vamos a separar de grupo porque vamos muy lentos. Apreciar este outfit. O sea, no pega nada, pero a la vez es todo rojo y azul. Vaya cuadro. Vamos a enseñar los boletos. Es súper guay este tour porque además el chico lo explica súper bien. Además es historiador, así que se entiende mucho todo lo que explica. También con un toque de comedia, así que es súper dinámico. No hay que tocar a George, no lo molestamos. Conocemos a George porque tiene su colita así, chistosa. Y él siempre está ahí. ¿Qué comen las iguanas? ¿Alguien tiene una idea? Amorgesas. Las iguanas comen de todo. Es súper guay porque todas estas menas son originales de los maya. Uno nos está aplicando todo súper bien. Así que cuando vaya a clase y hablen de los maya, levantaré la mano y diré, Dios mío. Joder, este túnel. Nos vamos a la siguiente. Espera, que me voy a matar. Esto es una aventura total. Uy, si veis interferencias en la grabación es porque Megan está en el YIHA de nuestra... ¡Hola! De nuestra camarógrafa. Bueno, os explico. Ya hemos visitado Tulum. En el autocar con el que te llevan hasta Tulum, Ocean Tour, México, te dan botellitas fresquitas, plata, no tienen de todo para que tú estés refrescado y no te falte de nada. Y además tienen paraguas que van genial porque aquí pica mucho el sol y si no te traes gorra y tal, puedes ir con el paraguas y es comodísimo. Ahora vamos a una de mis actividades favoritas, a lavar con tortillas. Tortugas gigantes. Tengo un plátano. Y bueno, lo de las tortugas está súper chulo porque es un mar enorme y están en libertad, así que tú puedes ir por el mar nadando y te las vas encontrando. Un día puede haber 20, otro día una, así que esperamos encontrar 30. canas güey. Órale, todo mexicano aquí. Lata, yummy, yummy. Está haciendo trenzas. Me gané esta como loca porque nos han dado unos sobrecitos con comida. Te enseño, mira, trae esta empanada. Mira, pretzels, qué rico. Guayetas. Y esto lo podemos ir comprando cuando queramos. Está chido. ¿Pero perdido de qué? Ya, también ya lo he dicho. Para nuestro bonito. Estoy happy. Ya estamos aquí, o sea, esta playa de la cual es preciosísima y nos vamos a poner estas gafas del tubo y a buscar tortugas. Sí, encontramos una caldera así. Tres para buscar tortugas. Ahora nos van a llevar en un yate, bueno, en un yate es... Una lancha. Ahora nos van a llevar con una lancha hasta el fondo del mar en una zona en la calle tocaremos y con las gafas de boteo que nos han dado vamos a buscar todas las tortugas. ¿Cómo hace la manita de la tortuga? Ok. Ahorita que aborden ya pueden escupir en la máscara y hacer lo de la baba. ¿Vale? Ajá, dale. Me da un poco de jazgo. Para que no se empañen. Ey, que nos lo han dicho, no es que yo aquí esté estuqueando las gafas, que nos lo han dicho, ¿vale? Así. Tortugas. Colgad hasta acá. Hola, va súper rápido. Empiecen a preparar mascaritas, amárrense, que no les quede nada de pelo adentro de la máscara. Todo para lanzarlos. Súper fácil. Nos vamos a sentar en la esquina, manquitas arriba, súper fácil. ¿Te pongo esto? Bueno, sí. ¿Esta? Una, dos, tres. Una, dos, tres. Esta carretera tiene marchas por conseguir al celote. Mira, no me importa, pi, 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 pi. ¿No ves este chile? Uh, a la aventura. No va a haber psicólogo que te cure. El celote te sugera. Lo que no sabéis es que mi hermano tiene un poco de miedo al agua, pero aún así es solo de las tortugas. Al agua tiene talasfobia porque le da miedo que venga un tiburón y como nos han hecho así por un acuerdo de que puede ser que ataque un tiburón, pero que va, eso es un caso muy difícil porque los tiburones no van a ese tipo de terreno. Pero igualmente mi hermano se aterra. Mirad, me han dado esta comiseta que tiene la manzana de México y todo esto de las tortugas y es chulísima. Esta me la voy a poner y yo mucho, me encanta. Vamos a ver el celote. Mola un montón. Toda esta zona ha chillado y ahora entramos a la cueva. Es una cueva cerrada en la que hay algunos murciélagos y también hay agua. Vamos a poner unos chalecos. Nos vamos a poner chalecos y los carpillos. Toda la península de Yucatán está llena de celotes. ¿Ok? Vamos al celote. Vamos a comer las primeras linternas y está todo oscuro. Está de repente el agua que se copia exactamente igual de lo mismo. Vamos a pasar por este ruido que veis por ahí. Esto es una cueva con todas las trampilas y vamos a ir pasando por dentro del agua. Vamos a hacer una competición de saltos y nos vamos a tirar de aquí. ¿Pero a dónde? ¿Aquí? Hay un pie. Dos, tres, ¡Esto! ¡Esto! ¡Chimichaca! 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 ¡Buen día! ¿Cómo estás, señora? Pero es normal porque son cuevas naturales y es una aventura de verdad. Lo tenéis que vivir una vez en esta vida porque es que es increíble. Impresionante. O sea, impresionante. No me lo esperaba así, chulísimo. ¿Está rico? No pasa. ¿Está rico? Sí. Hay buffet libre y podemos coger todo lo que queramos así que íbamos a traquer. A ver... Hola, buenas tardes. De este lado tenemos arroz, pasta, frijoles y verduras. Tenemos cochinita pibil que es cerdo con axiote. Aquí tenemos tinga de pollo que es tomate rojo con cebolla y este es pollo con champiñones a la crema. Es uno de cada. Y así pruebo los dos. Y igual, si quieres, venir por más cuando termines. Gracias. De nada, aprovecho. Jamaica. Esto, esto está riquísimo. ¡Chimichaca! 4, 5, 6 Os voy a explicar qué es esto de los cenotes, ¿vale? Porque yo no lo sabía puede ser que muchos de vosotros no lo sepáis. Bueno, hay muchísimos cenotes dice que más de 10.000 creo que son aquí en México y por aquí está el de X-Tour y con Ocean's Tour México hemos hecho las tres actividades y esta era la última del día de hoy. Los cenotes son unas cuevas que están llenas de estalactitas y tienen agua. Y esta agua es, o sea, transparente, o sea, rollo cristalina, ¿vale? Vas por el agua nadando o caminando porque hay zonas en las que tocas y zonas en las que no y vas viendo todas las estalactitas y vas pasando por zonas más chicas, por zonas gigantes. Entonces puedes ver las columnas que se forman, las pequeñas estalactitas que solo crecen un centímetro cada... ¿qué? 200 años, ha dicho, o sea, muy poquito. Te van llevando con unos arneses entonces tú flotas en todo momento y vas nadando, vas caminando y te van explicando todo porque es súper curioso. Son muy antiguas, son de la época de los mayas. Hay varios tipos de cenotes. Este era todo oscuro y teníamos que ir con linternas. Por eso ha sido tan extremo, tan guay y por eso también no os he podido grabar todo el proceso porque estaba oscuro. O sea, íbamos con las linternas. ¡Flipante! Una vez ya habíamos llegado casi al final del cenote había como una especie de acantilado así, o sea, muy alto y hemos saltado hacia el agua nos decía el guía ¡Sin luz! Y no, 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 enfoca con la linterna al agua, por favor. Y hemos saltado súper fuerte, le llamamos sacrificio y ha sido muy guay. Así que nos hemos sacrificado todos por el grupo. Cuando vengáis a la Ribera Maya os cogéis una excursión con Ocean Tours México y visitáis cenotes, tortugas, de todo porque es divertidísimo. Son todas muy bonitas, mirad. Me voy a coger una de recuerdo. Bueno, llegamos un poco tarde pero ahora mismo hay un show de magia. Uy, me mato. Así que nos hemos arreglado, mirad yo. ¡Tan con nadie! Nos vamos ya que aquí no hay nada de luz y además llegamos tarde. Ready para el espectáculo de magia? Espero que hagan magia y que me llegan el iPhone 14. ¡Claro, claro! ¿Happy? Dale. Papasito, hazme parkour. ¿Eso qué es? Happy, happy, happy. Han puesto globos hoy y vamos por aquí porque esto es un evento especial, me gana un evento especial. ¡Ah! 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 ¡Ah!